Bienvenidos gamers, aquí estamos en un nuevo vídeo Estoy a punto de intentar conseguir subir mi máximo He conseguido un mazo nuevo que luego os pasaré a detallar Porque ahora está la cosa interesante, ¿vale? Si gano esta partida subiré de 2600 copas Vamos a ir con unos duendecillos Y los esqueletillos a ver si me llegan Joder macho, ya estamos con las putas legendarias Prueba de la descarga... Pues no, mata la descarga Está complicando la cosa para haber empezado ahora Vamos a ver la defensa con este mazo, ¿qué tal? Vamos esbirros, vamos No tires flechas, jodido Bueno, bueno Bien, bien A ver si tiene las flechas o no El mago, cabronazo, tío Venga ahí, dale, dale Dale y fuerte, dale Dios, tenía que haber tirado la puta descarga Se me ha pasado Bueno, no pasa nada, vamos allá Maguito ese Uf, montapuercos, tío Venga, a ver qué tal ahí Con los esqueletillos No te des la vuelta Bien, 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 bien Bien, hemos resistido total Y está a 1300 Venga Está cerca La podemos ganar Vamos allá Sube, sube, Lysir Dame más Tengo muy poquito Vamos, vamos A ver qué saca este personaje Seguro que otra legendaria Que tiene por ahí La princesa Bueno El bicho ese Venga, hay un rayazo Que te bajemos Dios, otra vez el gigante Venga Vamos allá Vamos allá Defender otra vez Que cae rápido Tío Mata al gigante Ya Dios Lo que le han dejado atacar Tío Puto mago de los huevos Tío Venga Venga Vamos ahí A Os jodéis Que os quedéis paraditos Buah Solo una, tío El mini peca, tío Mete unas hostias Que te pasas A ver si para el mago Con la torre Vamos ahí Vamos Sí Bien, bien, bien Vamos Ejército Duende Sí Vamos 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 Pues Ya está a menos de 300 Eso ya con un rayo cae Ahora solo es cuestión De aguantarle a esto Hostia, tú El príncipe Que todavía no lo había sacado Y lo tiene para ahí el tío Madrecita Ya no puedo guardar el rayo Uff Venga Vamos 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 Defiende Bien 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 Vamos ahí Eso ya te tira un rayo Y caes, macho Venga Vamos aguantando Está la cosa bien Eso ya Se tira ahí Vamos Los esbirros, tío Qué daño hacen los cabrones Es la hostia, macho Tienes el mago para pararlo Pero el mago no es suficiente Tenía que haber tirado el rayo antes Pero bueno Me da tiempo Venga Sí, tío Mira cómo sube mi máximo Atento, eh 30 por lo menos 31 Toma ya, chaval 2600 2625 Bueno, bueno Y ahora ya que he conseguido subir Os voy a enseñar Las partidas que había jugado, vale Con este mazo nuevo Que he conseguido Tengo aquí, vale Que me lo encontré A él con el mazo Y voy a poner, por ejemplo Esta partidita, vale Que para mí ha sido Bastante complicada Y me ha cuestionado un poco La viabilidad del mazo, vale El mazo Consta de 8 cartas, vale Las 8 cartas son baratillas Tienes a los duendes con lanzas Los duendes normales Y el esqueleto Que son cartas muy, muy baratas Junto con el hechizo del zap Que el hechizo del zap También vale 2 Así que tienes ya 4 cartas Que valen 3, valen 2 Y una, vale 1 Luego tenemos el ejército De los esbirros, vale Que es para romper cosas grandes Que aunque te saquen El hechizo Como puede ser en este caso El veneno O en otros casos Las flechas No importa Porque le suele dar tiempo A hacer suficiente daño En esta partida Empiezo bastante mal Pero aún así Le consigo coger ahí A la mosquetera Que es nivel 7 Su mosquetera Lo que me hace mucho daño Y se la para El golem, vale Que es un golem Bastante complicado Luego tu principal carta Para hacer daño Es el montapuerco Que he metido Entre el montón De morraña Que lleva Acaba haciéndole Mucho daño A las torres El resto Pues bueno Los duendes Si llegan También le hacen Bastante daño Los duendes Dele de lejos Y puede ser Que se centren En una de las cosas Las otras 2 cartas Que nos quedan Son el cañón Como veis Ahora lo utilizo De manera muy defensiva Es su único uso Es una carta muy barata Vale 3 La defensa más barata Que hay en el juego Y hace mucho daño La única pega Es que solamente dura 30 segundos Y que no ataca aéreos Vale Para los aéreos Tenemos el zap Más nuestra torre defensiva Y si no También podemos tirar El ejército de esbirros Que es otra De nuestras cartas caras La última carta Que uso es El rayo Como podéis ver El rayo Es bastante eficiente Pero te puede pasar Como ahora Que había 5 unidades Y la torre Y ha decidido Por matar 3 bárbaros Para nuestra desgracia Todas estas cartas Combinadas Nos da un coste Muy reducido Os lo dejaré Aquí puesto al lado Pero creo que es 3,1 Con 3,1 De coste Es bastante fácil Rotar rápido Y tener siempre El montapuercos listo Para cualquier momento La debilidad De este mazo Pues seguramente Es muy débil Contra hechizos Como bola de fuego Que en este caso Si la tenían O contra el veneno Pero bueno El veneno Actúa muy lento Y es una carta Que apenas se usa En este caso Él si la usó Pero no es la carta Que más se llega a usar En este juego Os enseño esta partida Precisamente Porque contra el golem Es un mazo Un poco complicado Por el hecho De que al romperse El golem Nos puede dejar A las unidades de tierra Muy tocadas Por suerte Él no usaba muy bien El hechizo de fuego Y no nos lo intentaba Romper con él Aquí me veo En un apuro Pero consigo Romperle la torre Y nos vamos A la muerte súbita En este caso Ya sé cómo funciona Su mazo Y vais a ver Cómo consigo ganarle Él sigue insistiendo Con el golem Vale Pero yo ya No me centro en el golem Yo ya voy agresivo Totalmente Y como podéis ver ahora Gracias al zap Consigo hacerle muchísimo daño A la torre La deja en menos de 300 Y ya con el rayo Se le acaba la partida Como podéis ver El mazo Sirve muy agresivamente Aunque defensivamente Tiene bastantes Bastantes lagunas Os voy a enseñar Otra partida Vale En este caso Un empate Contra un globo De nivel 5 Vale Y un barril De nivel 5 Lo que complica Mucho las cosas Lo vamos a pasar Más rápido Porque ya os he contado Un poco del mazo Y vais a ver Cómo el globo Si usa bien las flechas Me cuesta mucho Es un nivel 5 Evidentemente Tiene mucha vida Y además Tiene Otra épica Nivel 5 Que es el ejército Vale De los esqueletos Que también me hace mucho daño Habéis visto Cómo conseguí rompérselo No tenía las flechas Y gracias a eso Conseguí aguantar Su mazo Es bastante caro Como mi mazo Es bastante barato Puedo intentar romperle Incluso con el hechizo Con los dos hechizos Como veis ahí Consigue caer Su torre de la derecha Ya ha quedado bastante tocada Me tira el barril Que ahí sí me consigue Hacer mucho daño Y ahora ya me tengo Que basar bastante En defensa Por suerte Él no tiene Cartas de hechizo fuerte Solo tiene las flechas Y piensa que me puede romper La otra torre Ahí va a gastar las flechas Yo intento aguantar Quedan 131 de vidas Por lo que ya Me veo bastante mal Veis cómo él sigue insistiendo Ve por ganada ya La torre de la izquierda Y quiere asegurar su victoria Pero como podréis ver Al final Por suerte aguanto Ahí veis cómo el montapuerco Se mete Entre todos Y consigue hacerle Un poco de daño La partida ya está llegando A su fin Pero Ha desconcertado Y ha intentado atacar otra Cuando no era el momento De ello Y ahora veréis Cómo se consigue aguantar Milagrosamente ¿Vale? Verdad que mi torre está 294 Pero como esta persona No tiene un hechizo fuerte Con el que llegar Hasta el final Se va a basar todo el rato En tirarme los barriles Yo con el zap Aunque no los mata de golpe Y alguna otra carta Consigo aguantarle Si es cierto que en este caso Tenía muchas tropas Y el zap me ayuda Como podéis ver La morraña Ayuda muchísimo Ahora os enseño Las cartas Yo no las tengo A un nivel adecuado Debería tenerlas todas A nivel 8 Pero bueno Solo me falta el esqueleto No me quiero gastar dinero Porque no es una carta Que suba mucho El montapuerco Lo podría tener al 6 Con un poco de empeño Y el rayo Bueno El rayo he tenido suerte Y me han salido ya muchas cartas Veis que incluso tengo 2 de más Y el coste del elixir Es 3,1 Que es lo que nos permite Ser más rápido Lo seguiré probando Y ya os contaré Qué tal me sigue yendo De momento muy contento Por mi nuevo máximo De 2625 Y espero que os sirva este mazo Para avanzar bastante Ya que solamente requiere Una carta épica Y el rayo suele hacer Bastante daño Hasta en el primer nivel Sin nada más Me despido Espero que os haya gustado